Quiero darles la bienvenida en nombre del espacio que hemos abierto a través del PAD y la Universidad de Piura. Muy brevemente, agradecerles la acogida y también decirles que muy probablemente organicemos más webinars en torno a este tema. Queríamos empezar del mejor modo, creo que se ha conseguido, pero no quiero alargarme más y quiero dejarle la palabra al rector de la universidad, Antonio Abruña. Perdón, no me he presentado, soy María Pía Chivinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni. Doctor Abruña, le cedo la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar denominado Acuerdo Gobierno a Gobierno Perú y Reino Unido. ¿Qué beneficios trae para Piura? Organizado conjuntamente por la Agencia Regional de Desarrollo, la Universidad Nacional de Piura, la Cámara de Comercio, el Colegio de Ingenieros de Piura y la Universidad de Piura. Y agradecer muy especialmente a la disposición de la Embajadora de Gran Bretaña en el Perú, señora Kate Harrison, por darse un tiempo y compartir con nosotros detalles del acuerdo. Acuerdo que para todos es de enorme actualidad y en el que todos sus resultados estamos muy esperanzados. En la mesa de honor, junto con la Embajadora Kate Harrison, se encuentra la doctora María Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción, el doctor Omar Bences, rector de la Universidad Nacional de Piura, el magíster Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio, el magíster Manuel Asmat, decano del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Piura, algunos directivos de la Universidad de Piura, y el señor y el ingeniero Jaime Crosby, miembro de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, que actuará como moderador y al que dejo la palabra. Adelante, Jaime. Muchísimas gracias, Antonio. Amigos todos, para mí es un gran placer poder participar junto con la Embajada Británica y con todos los que han hecho posible que podamos tener una esperanza para la reconstrucción de Piura en corto plazo. Sin más, yo solamente quería poder dar unas cuantas señales. Hoy día la idea no es una conferencia de que llegamos a poder absorber las preguntas técnicas, como dijo María Pía al principio. La idea es que tendremos más webinars y en esos webinars posteriores iremos aclarando todas las consultas técnicas. Todas las consultas técnicas las recogeremos e iremos contestando también por correo o directamente a cada uno. O sea que los invito a hacer las preguntas que sean necesarias y que ustedes encuentren necesarias para saber cómo se va a desarrollar todo este proyecto del G2G. Y, señora Embajadora, excelentísima Embajadora del Reino Unido, Kate Harrison, le doy la más gran bienvenida y la dejo para que haga su presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Y gracias también a todos los colegas de la Universidad de Piura. Realmente es un placer estar con ustedes esta noche y estoy muy feliz de tener la oportunidad también para escuchar las preguntas y tomar la ocasión de entender un poco de las ideas de la gente de Piura y posiblemente de algunas preocupaciones si estas existen. Pero estamos, como ustedes sepan, en un momento muy crítico. Muy crítico para el mundo, para el Perú y también para Piura. En Piura, ustedes experimentaron el daño del niño de 2017 y ahorita, como el resto del mundo, están enfrentando realmente el gran reto que es el coronavirus 19. Sí, hay muchos retos. Pero con el proyecto de la reconstrucción del norte, espero que Piura tenga una oportunidad para enfrentarlos y emerger más fuerte de la crisis. Para nosotros, del Reino Unido, es un honor ser parte de esto y aprovechar las buenas prácticas y lecciones aprendidas de Lima 2019 con los paramanicanos, que fue nuestro primer acuerdo gobierno a gobierno, o sea, G2G, con el Perú. Y para usarlo y hacer una realidad del programa de la reconstrucción con cambios. Muchas gracias, entonces, a los organizadores, la Universidad de Piura y también las otras instituciones y organizaciones que han hecho que esta noche sea posible. Antes de todo, y antes de todo la parte que tiene más que ver con la parte que es más tecnológica, quiero tomar un momento para recordar un poco cómo escuchar por primera vez el impacto del niño en el Perú. Recuerdo haber visto en el 2017, cuando empezaron las inundaciones, yo ya estaba enterada que mi nuevo encargo sería venir aquí, venir al Perú. Y recuerdo haber estado sentada en mi departamento en ese momento en Beijing, en China, viendo las imágenes realmente muy trágicas en las noticias sobre los huecos y la devastación causada por las lluvias y deslizamientos. El niño azotó ciudades enteras en el norte, siendo Piura una de las más afectadas, con miles de damnificados, y no me quiero imaginar la situación que vivieron muchos de ustedes y sus familias, y lo que continúan algunos después de varios años. Mi llegada al Perú en marzo de 2018 coincidió también con la llegada del presidente Vizcara a la presidencia. Y recuerdo que una de sus primeras visitas, posiblemente era la primera visita, fuera de Lima, fue a las ciudades del norte para ver los daños causados por el niño. Y recuerdo muy bien que el presidente habló con mucha frustración al ver que después de un año, muy poco se había avanzado. Y recuerdo al mismo momento también que en mi primera reunión con el presidente para presentar mis credenciales como embajadora, discutimos los avances de los Juegos Panamericanos que estaba asesorando mi país, y las posibilidades para aplicar esas enseñanzas a otros grandes proyectos de infraestructura. Y desde ese momento fue claro para mí que el Reino Unido tenía más o menos, no únicamente una oportunidad, pero también una responsabilidad de hacer lo necesario para que las buenas prácticas de los Panamericanos se puedan aplicar más ampliamente y, por supuesto, estaba consciente de la importancia de la reconstrucción. Y esa fue una de las razones por las que se creó la Mesa de Trabajo de Infraestructura, el mejor conocido como TASCOS, entre mi país y el Perú. Y esto era en 2018 y hemos continuado hasta la fecha. Bueno, ¿cuál es entonces ese TASCOS? Para nosotros no era muy imaginable o no era muy posible implementar un G2G, un acuerdo gobierno a gobierno, para cada proyecto de infraestructura. Pero a través del TASCOS, la idea fue transferir todos los conocimientos del primer G2G a otros proyectos del Estado, proyectos de importancia. Y no solo conocimientos del acuerdo por sí mismo, pero del marco de las herramientas que hemos usado, como el Project Management Office, una herramienta fuerte para gestionar el progreso de cada línea de lo que eran los Panamericanos. Y también los tipos de contratos más innovadores que se usaron en mi país para completar, para cumplir proyectos de infraestructura de gran tamaño en tiempos muy cortos y, por supuesto, con costos controlados. Y para nosotros, el G2G de los Panamericanos no era únicamente el proyecto por sí mismo, aún este era muy importante, pero también que pudimos dejar capacidades sostenibles para manejar otros grandes proyectos de infraestructura. Que esas capacidades se quedan en Perú, no que llegue y se vaya con cada proyecto. Nos queríamos que el Task Force fuera la herramienta para compartir estas metodologías con diferentes agencias y ministerios del Estado peruano. Y también, a través del Task Force, hemos trabajado de la mano con el MEF, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para apoyar su priorización de los proyectos dentro del Plan de Infraestructura Nacional para la Competitividad que fue lanzado en 2019. Y creo que dentro de este plan hay algunos 740 millones de dólares de infraestructura, proyectos de infraestructura, que están en Perú. Esa fue la idea, entonces, para que poner más sostenibilidad dentro de nuestra colaboración bilateral del primer G2G. Porque en nuestra opinión, G2Gs deben ser aplicados selectivamente, deben ser usados solo cuando un proyecto sea complejo o agente, multisectorial, y cuando se puede usarlo como un envase para compartir experiencia. Y la reconstrucción realmente nos da ese tipo de oportunidad. De ver un proyecto de alta complejidad, que lleva también, y eso es importante, un ámbito regional, y también puede ser un proyecto icónico en la lucha contra el cambio climático, dado que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y probablemente ustedes sepan que el Reino Unido será el anfitrión de la Reunión de las Naciones Unidas, que se llama COP26, en 2021. El proyecto de ese tipo, como es la reconstrucción, tiene muy buenas características para aprender de él, ya que es urgente, es importante, es complejo, es intersectorial y multiregional. También es una oportunidad para mejorar accesos a servicios públicos y para generar más confianza en el sector de infraestructura, un sector que ha sido realmente dañado por el impacto del Odebrecht y otras controversias de corrupción. Y es más, después de todo lo que hemos visto con el COVID-19, la reconstrucción es también un pilar muy importante de la reactivación económica, incluso en términos de generar empleos, al mismo tiempo que sea la forma de reconstruir obras tan necesarias. Y aquí, por el pasar, sí, voy a cambiar los dispositivos en un momento, puedo ver al chat. Quiero hacer un llamado, antes de empezar con el PowerPoint, a la unión y a la colaboración de los aquí presentes para que desde la posición donde se encuentran, y no importa donde se encuentran, busquen contribuir con sus capacidades al éxito de este ambicioso proyecto, al éxito de la región y al éxito de Perú por salir de la crisis que estamos viviendo en este momento, que busca reconstruir no solo infraestructura social dañada, sino también construir infraestructura para un futuro más inclusivo, resiliente y prevenido, y usarlo para reactivar la economía en el corto plazo. La siguiente, por favor. Y uno más. Gracias. Aquí es un poco pequeño, pero voy a explicar un poquito qué es. El programa que tenemos con la autoridad consta de la reconstrucción y implementación de 15 hospitales o centros de salud, 74 colegios, y asimismo la cartera, comprenden intervenciones en nueve departamentos, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes, la libertad de Ancash, Ica, Arequipa, Juancavelica, que implican obras de soluciones integrales en 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales. La siguiente, por favor. Sí, aquí se puede ver solo un dispositivo bastante simple sobre los proyectos que tenemos en Piura. Como se puede ver, ese contiene 5 hospitales, 19 colegios, un río, 4 drenajes. Y obviamente, y especialmente desde el COVID, estos hospitales y centros de salud son aún más urgentes. La Agencia de Reconstrucción con Cambios y el equipo británico de ejecución están trabajando en varios proyectos en la región con el fin de ayudar a una mejor salida del río Piura al mar, la construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales por gravedad en la franja central de la ciudad de Piura, y además proyectos de reforestación de la cuenca alta y la delimitación de la faja marginal del río Piura y afluentes. Entonces, justamente la semana pasada, juntos con Amalia, hemos tenido el primer roadshow para lanzar la procura de la primera paquete de obras bajo el programa Reacher G. Entonces, estamos en un momento muy importante donde estamos realmente empezando con esas obras que la gente de Piura y muchas otras regiones han esperado ya más o menos tres años. La siguiente, por favor. Estos aquí son únicamente otros proyectos que también forman parte del Plan de Infraestructura Nacional, pero sí es importante tomarlos en cuenta cuando estamos hablando de reconstrucción con cambios en Piura, porque lo que queremos ver es la transferencia de conocimiento, no únicamente para aplicarlo del programa de reconstrucción, pero también a otros proyectos importantes dentro de la región. La siguiente, por favor. Ok, entonces, muchos han estado preguntando en qué consiste realmente ese acuerdo G2G que tenemos y sobre qué trata y cómo lo piensan hacer los británicos. Y lo más importante por destacar aquí es que hagamos con ustedes, no para ustedes. Todos como un solo equipo, peruanos, británicos, conjuntos. El modelo del G2G con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es un modelo mejorado del modelo G2G de los Panamericanos y donde se busca ejecutar un gran programa de proyectos con la agilidad, transparencia y eficiencia necesaria para estos programas, pero a la vez que se va construyendo capacidades y una infraestructura sostenible y resiliente. Por supuesto, el cliente es la Autoridad de la Reconstrucción con quien mi gobierno, a través del Departamento de Comercio Internacional, ha suscrito un acuerdo G2G para salvaguardar esta labor y a quien hemos presentado un consorcio de empresas, lo que se llama UKDT, o Equipo de Ejecución Británico, quienes le brindaron un soporte técnico y comercial para que la Agencia de Reconstrucción con Cambios logre entregar la infraestructura programada hasta junio de 2022. Y en esa oportunidad, por la parte de la derecha, también le hemos añadido un fuerte componente de asistencia o cooperación técnica de agencias del Estado Británico, como por ejemplo la Agencia de Proyectos de Infraestructura de mi propio país, del Centro de la Construcción y otras agencias. Este equipo de ejecución está conformado por empresas de renombre internacional. Tenemos en el consorcio Mace y Arab, los quienes ya han trabajado juntos con Lima 2019 para los Panamericanos, y también tenemos a Gleed. Y Gleed tiene mucha experiencia en el control de costos. Y ellos están quienes lideraron en base a su experiencia comprobada aquí en Perú y en el mundo, habiendo realizado trabajos similares en otros países como India, Holanda, Chile, Hong Kong de China, entre otros países, por supuesto mi propio país. Pero no obstante, y eso es un mensaje muy importante, esas empresas no serán quienes construirán las obras, sino que se aseguraran que los procesos y concursos se lleven a cabo de manera ágil, transparente y justa. Y estas obras son todas por concursos abiertos y transparentes. El programa de obras, como ven aquí, es bastante ambicioso y tiene que ser logrado en dos años. Y como todo reto que aquí vemos, una estructura que va a permitir agilizar los servicios que necesita la Agencia de Reconstrucción con Cambios para estructurar el programa, agilizar y complementar los estudios. Y yo sé que la Universidad de Piura ya está involucrada en haciendo como estudios sobre la situación en Piura. Y también para preparar la estrategia de procura, transferir lo aprendido a toda la cadena de stakeholders y dejar finalmente obras operativas una vez cumplido el tiempo. Y el rol del gobierno británico, como mencionó, es la de asistir a la Agencia de Reconstrucción con Cambios, ejecutar el programa y maximizar el legado que dejaría en la población peruana. También en términos de la experiencia, de la capacidad en la gestión de grandes proyectos. No quiero ahondar en cada uno de los aspectos y servicios de UKDT, pero solo quiero resaltar que también la transferencia de conocimiento estará en el centro de esta asesoría especializada. Y mucho tiene que ver con la gestión efectiva de proyectos. Los Project Management Offices o oficinas de gestión de proyectos. Estos sistemas de gestión fueron aplicados en el proyecto de Lima 2019. Fueron mecanismos de información que hacían más transparente, eficientes y permiten el control de decisiones por parte del equipo peruano encargado del proyecto. Y es un mecanismo que se enfoca en las personas, en el sistema de trabajo, organización y la estructura en cómo funcionar. Entonces, muchas veces se puede escuchar que el Project Management Office no es un silver bullet, pero puede ser muy poderoso por controlar todo lo que tiene que ver con la información de cada línea del proyecto y para que lo que está encargado de todo puede como entender cómo son las líneas con problemas y cómo se puede enfocar más recursos para que se pueda manejar bien el proyecto. Yo creo firmemente que los peruanos están bien capacitados para lograr grandes proyectos. Y esto se vio reflejado en los resultados de las obras de Lima 2019. ¿Dónde fueron? Lo mismo que con la reconstrucción. Peruanos los que lograron el gran trabajo. Las soluciones que el UKDT trajo fueron buenas prácticas internacionales y fueron aplicadas en el contexto donde se desarrolló esos proyectos para que se cumplen con estándares internacionales. Y estas soluciones vinieron en forma de sistemas, procesos, integración de información, entre otros, que al final le permitían a los líderes de los Panamericanos evaluar y tomar sus propias decisiones. Una forma de asesoría muy fuerte. Y así como los Panamericanos, este proyecto de la reconstrucción será un proyecto de peruanos para peruanos. Nuestra función será ayudar a que la reconstrucción tenga sistemas y herramientas para canalizar esas obras y proyectos con el sector privado y puedan ser ejecutados a tiempo y en la calidad que ustedes esperan y que ustedes merecen. Y desde que empezamos las conversaciones con la reconstrucción, nos quedó claro que el rol que jugaría mi gobierno, pero en especial el equipo de ejecución británico, es brindar asistencia técnica en gestión, diseño, contratación, operaciones, para que las obras empiecen a salir al mercado con un estándar internacional, sean ejecutadas a tiempo y podamos en el camino aprender todo cómo se hacen ese tipo de obras. Así las siguientes sean ejecutadas ya sin necesidad de la asesoría de otro gobierno extranjero. Porque eso realmente es la meta. Se puede usar proyectos complejos como la reconstrucción, pero para una forma para compartir el conocimiento dentro del proyecto, pero también para el futuro. Esa es la idea. La siguiente, por favor. Ok, gracias. Aquí yo quiero explicar un poquito más sobre lo que está haciendo el gobierno británico. Y una de las formas como pensamos hacerlo es a través de la expansión de 12 programas de nuestro Programa Global de Infraestructura. Tenemos un programa enfocado sobre el mejoramiento en la planificación y ejecución de proyectos de inversión, así como la introducción de tecnologías en la construcción de modelación BIM. La siguiente, por favor. También quiero poner un poco de tiempo para hablar sobre lo que es importe en términos de cambios. Y también aquí queremos, quiero agregar un poco sobre el cambio climático. Porque como hemos, como he mencionado ya, el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y con un niño hemos visto no solo destrucción, pero que no estábamos bien preparados para estos tipos de catástrofes climáticos. Entonces, esto también es una oportunidad para reconstruir, pero reconstruir con mejores, con lecciones aprendidas y también con cambios. Y es en este área también donde mi gobierno y las empresas que brindan asistencia técnica y especializada a la Autoridad para la Reconstrucción, harán mucho énfasis en dejar un legado que puede servir a Piura a sostenerse y planificar infraestructura resiliente y sostenible en el tiempo, para que nunca más veamos estos tipos de destrucciones. Esta asesoría técnica también viene por el lado de metodologías como las alertas tempranas, manejo de desastres naturales, manejo de sistemas digitales de gestión y monitoreo. Por supuesto, gestiones de riesgos, nuevos marcos de información y comunicación de avances de proyectos, manejo de data, tecnología en la construcción como BIM, otros como satelitales, entre otras áreas de mucha importancia. Y que eso estará a lo largo de todo el ciclo de la vida del programa, desde la planificación, construcción y entrega de las obras, así como en las operaciones y mantenimiento. Por ejemplo, gran parte de las inundaciones y desliciamientos está comprobado si debe a que en las feldas de los ceros y montañas no cuentan con vegetación para contener el agua de las lluvias y desbordes. Y esta labor de refrigeración en zonas degradadas permitiría una mejor provisión de agua y oportunidades de desarrollo para los pobladores de estas zonas altoandinas. Entonces, a veces sí se puede trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Y eso realmente es una oportunidad para usar esta experiencia para mejorar lo que tuvimos en el pasado y hacer que en el futuro esas soluciones son sostenibles. Y también de una calidad internacional que puede ser realmente un showcase de lo que Perú sí se puede hacer. La siguiente, por favor. Aquí quiero dejarles con algunos mensajes, entonces, de lo que es el GTG y por qué estamos haciéndolo. El Reino Unido está trayendo experiencias en manejar grandes proyectos de infraestructura, pero no será el constructor. Y por eso queremos atraer lo máximo que tenemos en términos de empresas nacionales por ser parte de ese gran proyecto que debe ser un proyecto de ocurrio para el país y para los peruanos. Eso, por supuesto, debemos tener empresas que van a trabajar con transparencia, con calidad, pero son concursos completamente abiertos. Debemos atraer el número más grande de empresas justamente para aumentar la competitividad y con más competitividad siempre hay bajos costos y también más calidad. Queremos promover oportunidades descentralizadas y escuchamos los beneficios para Piura. Esa oportunidad que tenemos con la reconstrucción con cambios es una oportunidad no únicamente para compartir conocimiento con el Estado Nacional en Lima, pero también para trabajar con la mano con gobiernos regionales para compartir experiencia con ellos también. En ese enfoque en la transparencia es algo que quiero destacar. Muchas veces hay preocupaciones que a través de esos acuerdos GTG van a ser como fuera de los mecanismos de control de Perú. Esto no es el caso. Vamos a seguir trabajando muy estrechamente con las organizaciones supervisadoras de Perú, incluso la Contraloría y el OCE. Siempre y cuando hemos hecho completamente lo mismo con los Panamericanos. De hecho, durante los Panamericanos hemos hecho talleres con la Contraloría y otras organizaciones. Y la Contraloría y OCE también son miembros de nuestra Mestre de Trabajo de Infraestructura. Entonces, es un momento para trabajar juntos con esas instituciones tan importantes para el Perú y para la transparencia en el sector de infraestructura. Vamos a tener procesos de contratación completamente transparentes usando tecnología digital para que todo esté en esa forma. Eso no va a quedar espacio para cualquier forma, alguna forma de corrupción. Eso va a ser completamente un tema al centro de lo que estamos haciendo. Y queremos dejar un legado. Un legado que realmente es una reconstrucción con cambios. Los siguientes pasos. Ya estamos trabajando, como he mencionado, el tema de los roadshows, juntos con Amalia y con su equipo de reconstrucción con cambios. Vamos también a hacer más publicación de informaciones para que se pueda alcanzar a diferentes partes del país, para empresas en otras partes del país. Y siempre vamos a destacar lo que es una oportunidad. Una oportunidad para el país, también una posibilidad de que se puede mejorar la infraestructura del país, no únicamente por corto plazo, pero también para el largo plazo, para que sea sostenible con el tiempo y también en frente de los problemas que estamos enfrentando en términos de cambio climático. La siguiente, por favor. Solo me quedo por decir, muchas gracias por escuchar mi mensaje de esta noche. Espero que hay preguntas que podemos responder aquí en esta sesión. Y con las preguntas que pueden ser más técnicas, por supuesto, vamos a anotarlos para que se puedan revolver a ustedes y darles más informaciones sobre todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora. Ha sido una extraordinaria presentación, bien comprensiva. Y de todas maneras, siempre llegan preguntas. Muchas de ellas, evidentemente, como anticipábamos, son muy técnicas. Y yo quería aprovechar, ya que tenemos aquí en la mesa de honor también a Amalia Moreno. No sé si nos podrías dar algunas palabras, ya que has escuchado a la embajadora, si quisieras dirigir algo. Sé que te hagamos de sorpresa, pero aprovecho tu capacidad para poder enfrentarlo. Claro que sí. Muchas gracias, Jaime. Gracias a la Universidad de Piura por invitarme. Saludo cordialmente a la embajadora Kei Harris y a felicitarla por su presentación. A nuestro, al decano de la universidad. También a Javier Bereche y a todos los participantes que tenemos en esta noche. que creo que siempre es una buena oportunidad para seguir reflexionando alrededor de la suscripción de este convenio de gobierno a gobierno. Hay una frase que resume lo que para nosotros es el convenio de gobierno a gobierno. A veces esto se vuelve como una moda, una tendencia. Y ahora hay muchos que me llaman de muchas entidades para decir, y para hacer esto puedo hacer un G2G, y para hacer lo otro puedo hacer un G2G. Y no es tan fácil como eso. Sino que tenemos que trabajar en algo que resumía la presentación de UK en el road show que tuvimos el día, el miércoles pasado. El G2G sirve, o nos decía Reino Unido, no lo hacemos con ustedes, sino con ustedes. Porque aquí no es una tercerización, el convenio de gobierno a gobierno no es una tercerización que se le da la posta a Reino Unido para que nos haga el proyecto y luego nos entrega como una llave en mano el proyecto culminado. Aquí nos queda muchísimo trabajo por hacer, sino que ese trabajo lo vamos a hacer, digamos, bien asesorados porque Reino Unido estará siempre pendiente a través de esta asistencia técnica especializada. Entonces quiero aprovechar esta posibilidad de poder dirigir unas palabras para también reafirmar mi invitación a todas las empresas fiuranas que quieran conocer de este esquema de procura, de estas buenas prácticas, y también participar como, digamos, como proveedores en este primer paquete, en este primer lanzamiento de los procesos de convenio de gobierno a gobierno, ¿no? Como lo ha dicho la embajadora, estamos lanzando tres hospitales, seis centros de salud y 36 colegios, ¿ok? En distintos paquetes. Entonces estamos haciendo un road show regional este miércoles también, ¿no? Y me estoy valiendo de todos nuestros aliados estratégicos y considero a la Universidad de Piura un aliado estratégico y también les pasaré la invitación, lo estamos haciendo rápido, la verdad, porque todos aquellos que se inscriban, no solamente al road show, sino que tienen que registrarse en nuestra página web. A todos los interesados, a todas las empresas interesadas, por favor, ingresen a nuestra página web. Es bastante fácil de, digamos, de ingresar a la información, ¿no? Hay un campo, ni bien entras a la página, hay un campo que se denomina contrataciones y dentro de contrataciones hay uno que dice convenio, hay un campo que dice convenio de gobierno a gobierno. Solamente hay que hacer clic allí y ahí tienen toda la información para registrarse como participantes de estos procesos. A su correo, a todos los que se registren, a su correo les va a llegar un link para que ustedes ingresen y ahí van a tener las condiciones de precalificación, ¿no? Solo este, bueno, y la precalificación para nosotros es como la primera parte, vamos a decir, la preselección de las empresas de acuerdo a las políticas de procura. Entonces, quisiera realmente ver, Piura es una de las regiones más beneficiadas con la suscripción de este convenio de gobierno a gobierno y quisiera que también las empresas piuranas se sientan con la fortaleza y con la confianza de participar y de decir, acá estamos nosotros, conocemos nuestra zona, tenemos nuestros ingenieros de primer nivel y queremos pasar por estos filtros, por estos estándares de buena transparencia. Aquí no hay, digamos, una condición menor, es decir, si soy una empresa mediana, seguramente que la grande me va a ganar porque tiene más espalda financiera. Eso no es lo único que se evalúa, se evalúa sobre todo el conocimiento y esa es la gran, para mí la gran diferencia entre nuestra regulación nacional de contratación pública y las políticas de procura que aplica Reino Unido. Evalúa la experiencia sobre la base del conocimiento, como si fuera un examen, no sobre la base de documentación que se presenta en una propuesta. Es ahí la gran diferencia y yo creo que empresas que tengan experiencia y empresas que tengan profesionales bien formados, van a poder participar seguramente con muchas probabilidades. Así que les deseo mucha suerte y, bueno, yo creo que ya la embajadora ha sido bastante clara con las ventajas que nos trae este G2G, pero también con el gran reto que nos espera. Nosotros ahora tenemos que trabajar de manera muy colaborativa, pero también con mucha coordinación directa con las autoridades regionales y locales para poder sanear, sacar las licencias, la permisología que se requiere para los proyectos. Todos podemos, y nosotros deseamos en nuestra presentación del Roadshow, que esta pandemia sea un pretexto para renovarnos nosotros también, para cambiarlo todo, pero cambiarlo todo para mejor. Eso es lo que quisiera comentar en esta primera parte. No, te agradezco, Amalia, porque muchas de las preguntas son exactamente esas. O sea, ¿cómo hacen los ingenieros independientes para inscribirse? ¿Cómo hacen las empresas, los proveedores? ¿Cómo es la página web? Explícanos un poquito, si podrías describir un poco justamente este proceso, porque creo que la gran cantidad de preguntas se refieren justamente a esta duda de saber cuándo empieza y cómo son los plazos. Excelente, bien. Nosotros, en principio, nosotros tenemos una página web que es www.reconstrucción.rcc.gov.p, ¿ya? Y cuando ustedes ingresan a esta página web, van a entrar, o sea, es como siempre en cualquier página del día pública te sale, ¿no? Te sale marco legal, te sale institución, organización, etc. Ahí, en la primera parte hay un campo, como les decía, que establece directamente, te dice, contrataciones. Hay que entrar a ese campo de contrataciones y te van a salir tres opciones. La primera opción es el convenio de gobierno-gobierno. La segunda opción son los procesos especiales de contratación. La reconstrucción tiene su procedimiento especial también para otros proyectos. Y nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el hospital de Suyana, el de contingencia por encargo, y ahí van a encontrar la información de ese hospital. Y el tercer campo son para los procesos que hacemos a través de la ley de contrataciones del Estado. Cuando entren al primer campo del convenio de gobierno-gobierno, ahí va a salir, inscríbase aquí, ¿no? Si es que quiere ser participante. Y ahí es donde me van a dejar los datos. En la esquela de registro es bastante detallado y es muy importante que ustedes definan, por ejemplo, como empresa, en qué rubro están, ¿no? Puede ser que estén en el rubro de construcción, pero también en el de servicio. Entonces, marcan en ambos. Tienen que saber, oye, yo soy proveedor, soy subcontratista. ¿Por qué? Porque esa base de datos, señores, para nosotros, si bien es cierto que, por ejemplo, un subcontratista puede decir, oye, porque yo soy una microempresa y recién estoy empezando. Perfecto. Pero esa base de datos, nosotros también la compartimos con quién? Con los contratistas. Así sí nos en Lima 2019. Porque cuando, bueno, tendremos oportunidad, a mí me gusta también, he sido muchos años profesora, y tendremos la oportunidad de entrar al detalle porque el contrato NIC tiene un procedimiento que a diferencia de los otros contratos, por lo menos la opción F, de entrar incluso a la selección de los subcontratistas. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros nos traían los contratistas, oye, no, es que este me está diciendo que cuesta tanto y lo va a hacer en tanto tiempo. Nosotros sacamos de nuestra base de datos una serie de subcontratistas y le decimos, invítale a ellos. Y hay una competencia mucho más abierta y entonces la pequeña y microempresa de construcción también tiene oportunidad de participar a través de esa escena, porque obviamente, hay que ser sinceros, eran proyectos grandes y la micro y pequeña empresa tenía la oportunidad de hacerlo seguramente en este primer momento como subcontratista, ¿no? Entonces, por favor, llenen los campos como corresponde y nosotros a ese correo, a los datos que ustedes nos van a dejar en esta esquela de inscripción, nosotros a ese correo les vamos a hacer llegar la invitación. Una página, el participante va a entrar a esa página y ahí van a encontrar, por ejemplo, los documentos para participar. Todos los requisitos de participación. Y en realidad es bastante, digamos que es bastante fácil y nosotros siempre vamos a estar pendientes de sus preguntas también, incluso que nos dejen en nuestra página web para poder ir alimentando. Por eso es que estamos ahorita, como artista que promociona una canción, nosotros estamos en todos los eventos, adiós, y por haber, para promocionar, digamos, un poco generar esta sinergia con los contratistas, con los proveedores de todo, digamos que tienen que ver directamente con la construcción e indirectamente también, ¿no? Porque tenemos que prepararnos para todo, incluso proveedores, por ejemplo, de cemento, ya tienen que enterarse cómo es que se van a armar para todos estos proyectos. Y los han buscado los grandes distribuidores para saber qué es lo que se va a necesitar y con qué tienen que estar ellos preparados para el reinicio, la reactivación de estas mega obras, ¿no? Entonces, eso por el lado de las empresas y por el lado de las personas naturales, yo sé que siempre hay un sesgo en la administración pública de que todos los procesos están dirigidos, ¿no? Pero nosotros vamos a decir, estamos convocados una serie de, digamos, de puestos de ingenieros a nivel, digamos, de las 13 regiones que vamos a hacer nosotros, puestos de ingenieros para trabajar justamente con el G2G, con todos los procesos de reconstrucción, incluso se nos declaran de cierre. Entonces, siempre cordialmente invitados, aquí no hay ningún direccionamiento, los digo transparentemente, para que nosotros podamos direccionar, tendríamos que tener un millón de amigos, literal, para poder direccionar, ¿no? Entonces, eso es imposible, no tenemos esa intención y por favor, que postulen, esa es la única manera de personas naturales en este momento de poder participar. Habrán también para los consultores, ya que tengan su empresa armada, para contratar las supervisiones de calidad. Ese es otro rubro, ¿no? Que primero vamos a consolidar esta parte de la obra y seguramente nuevamente recubriremos a ustedes para que nos ayuden a promocionar los servicios de consultoría para supervisiones de calidad. Muchísimas gracias, Amalia. Y bueno, hay unas preguntas que alcanzan para las dos, para la emisora y para ti, ¿no? Porque mucho es sobre el tema de cómo aseguramos la transparencia, cómo brindamos la garantía, porque ha habido tanta corrupción en el Perú, de que este proceso se va a llevar a cabo con una transparencia, con idoneidad y que al final las obras se van a concluir y no van a quedar paralizadas, no van a haber procesos que se alargan, adecuados movimientos. Ahí las dejo a ver cómo me pueden contestar. Embajadora, yo creo que usted da una primera parte y yo doy una segunda. Ok, gracias, Amalia. Sí, yo creo que uno de los métodos más importantes es el uso de la plataforma digital para todo lo que tiene que ver con la procura, las licitaciones. Entonces, cada empresa, cada persona que quiere como expresar su interés en ser parte de esto, debe hacerlo a través de la plataforma digital. Entonces, siempre va a tener un récord de todo lo que está dentro del sistema en términos de interés, en términos de propuestas que han sido hechas por parte de las empresas. Y también, como con los paramericanos, siempre va a tener un feedback loop, ¿no? para explicar por qué y cómo las diferentes propuestas han sido consideradas. Y hay criterios bien claros también en términos de cómo se va a hacer las diferencias entre las propuestas. Y no es únicamente, como Amalia ha dicho, en términos del costo. También hay criterios que tienen que ver con la experiencia, también con las capacidades técnicas y otros criterios. Pero todo esto es bien claro y bien escrito dentro de la plataforma digital. He visto que algunos han tenido problemas por ingresar en algunos lazos del sitio de reconstrucción con cambios. Y entonces, eso es algo que estoy segura que la agencia va a corregir. Pero lo que estamos tratando de hacer también a través de todos estos roadshows es dar a las empresas que tienen interés una idea muy clara de cómo se debe involucrarse con el programa, cómo se debe usar la plataforma digital para poner su interés, para poner su propuesta dentro del sistema. Y todo esto está escrito, ¿no? Entonces, no se puede usar diferentes métodos para llamar por teléfono o pedir diferentes preguntas de una manera informal. Todo esto está por esta plataforma digital. Esto es algo muy importante para nosotros. ¿Qué toca, María? Sí. Bueno, un poco complementando el tema. Primero, para hablar de la transparencia, que es muy importante, porque ciertamente cuando nosotros empezamos y recurrimos a la figura del convenio de gobierno a gobierno de los pocos americanos, lo hicimos en base a esta necesidad de generar confianza en la administración pública. Teníamos heridos, sumamente heridos, como país del golpe que nos había dado Odebrecht. Y cuando empezabas a hacer megaproyectos, la confianza en el funcionario público era casi nula. Casi, casi generalizada, generalizado el tema de la formación. Entonces, nosotros tomamos un primer criterio para convocar a los países, para invitar a los países que nos iban a ayudar en ese reto de los juegos, y el mismo hemos tomado ahora para la reconstrucción. Y es que los países estén entre los primeros lugares del mundo en transparencia e integridad. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver también con la carga reputacional. Yo no creo, imagínense, que nosotros, los funcionarios públicos, quisiéramos portarnos mal, quisiéramos empezar a corromper dentro de este sistema. Y si nosotros tuviéramos esa intención, estoy seguro que Reino Unido, a través de los esquemas que tiene, de sus auditorías y de su compliance, dirían, seguramente, primero, ni se hubieran presentado a este proceso de convenio de gobierno a gobierno, ¿no? Y segundo, que si después de haber ganado pasa eso, seguramente que saldrían de este contrato, porque ellos también tienen una reputación que cuidar. Pero más importante, en este momento, que la reputación, así como Reino Unido cuida su reputación, nosotros los peruanos también tenemos que cuidarla. O sea, nosotros no podemos dar una imagen equivocada hacia el mundo. Y es momento de que nosotros digamos, oye, nosotros, los funcionarios públicos, también podemos ser eficientes, también podemos ser transparentes. Por eso es que nosotros tenemos clarísimos los hitos de por qué en este sistema no podría haber corrupción. Primero, porque nosotros tenemos a la Contraloría General de la República no como un invitado de piedra, no como un convidado de piedra, sino como un agente principal en la gestión del proyecto, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué digo como un agente principal? Porque cuando nosotros lo hacemos por cumplir y le decimos, sí, acá te doy una oficina y ahí siéntate y ve tú cómo nos controlas, eso no es ser transparente. La Contraloría se capacita con nosotros. La Contraloría viene y camina por esta institución como si fuera su institución, verificando y revisando cómo estamos avanzando. La Contraloría va generando experiencia juntamente con nosotros y nos va haciendo el control concurrente. Entonces nosotros le damos las herramientas y los elementos necesarios para que nos puedan fiscalizar. No hay ese demonio, o ese fantasma que diga, ah, la Contraloría no podría declarar el proceso nulo. No, es que no se necesita ni siquiera, digamos, tener esa capacidad porque frente a una recomendación de ellos, nosotros siempre actuamos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que los procesos de contratación en estos esquemas no se hacen como nosotros, fíjense, no se hacen como nosotros en el Perú, que nosotros decimos, vas a designar a un comité especial con tres integrantes y ellos se reúnen y juntos deciden quién va a ser el ganador. ¿Hay altas probabilidades de colusión? Sí. ¿Hay altas probabilidades de ponerse de acuerdo? Sí. O sea, así como también puede, hay altas probabilidades de que lo puedan hacer bien si lo quieren, pero también, digamos, que no te reduce la posibilidad de corrupción. ¿Qué hace Reino Unido en sus políticas? Lo que te dice es, a ver, para la precalificación, para esta primera parte, vamos a tener cinco criterios de evaluación. Ok, el primer criterio, vamos a decir, ya, es el comportamiento ético de la empresa. Especialistas, o sea, vamos a decir, conocedores de cómo se implementa políticas de ética en empresas, es el evaluador. Y ese evaluador, ¿de dónde está en este momento? Ah, está en Bangladesh. ¿Y cómo le haces llegar tu propuesta? Como decía la embajadora, nos lo van a presentar de manera virtual. Esa parte, esa es la respuesta a esas preguntas, se mandan hasta Bangladesh y él hace la evaluación y da el puntazo. ¿Ok? Y así hay otro, en otro país de repente que puede estar en Estados Unidos, también experto en temas éticos empresariales, y hace su evaluación. Y hay uno que simplemente consolida y da el puntaje final. ¿Habría posibilidad de corrupción ahí? Si ni siquiera los evaluadores se conocen, no puede haber. No hay manera de que uno se ponga de acuerdo con el otro, ¿no? Entonces, esa, para mí, desde, digamos, como especialista en contratación pública, a mí me parece que esa es la modalidad que impide que haya cualquier colusión, cualquier contubernio para poder direccionar un proceso. El direccionamiento allí está totalmente descartado, ¿no? Y el otro punto que me parece sumamente importante, y ustedes ya lo han estado resaltando también en Piura, es que la política de procura es altamente colaborativa y poco controversial. Mejor dicho, controversia cede. Por eso es que, por ejemplo, ya Jaime puntualizaba y decía, oye, ¿cómo es que tú aseguras que una obra no se paralice? Porque desde el proceso, fíjense, nosotros aquí en la contratación pública decimos, todos hacemos una licitación pública, y luego decimos, y no importa, y el contrato es único. Acá no. Cuando tú vas a hacer un contrato de la modalidad C, la forma de cómo se hace el proceso tiene sus variaciones, te adecua el contrato. Entonces, en estos contratos, que son altamente colaborativos, vas a tener la oportunidad de aplicar la punta resolución de disputas. Pero no solamente eso, sino que como te preparas desde el proceso de contratación, en el proceso de contratación hay sesiones de consultas presenciales, hay sesiones con las empresas para decirle por qué perdió, de modo tal que la desconfianza sobre las posibilidades de su participación son casi nulas. Es decir, aquí se promueve esta participación transparente y se evita el conflicto, las controversias. Ya hay entendidos en el tema que el fin de semana salían algunos artículos y decían adiós al arbitraje, ¿no? Pero adiós al arbitraje de buena manera, no porque la institución del arbitraje sea mala, sino porque tenemos que evitarla. Tiene que ser el último, digamos, de la última de las herramientas que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar entonces para no dejar obras paralizadas? La junta de resolución de disputas, ¿no? Y de la mejor manera, de manera técnica, para que esto no se vuelva un tema legal. Entonces, yo siempre recalco que ahora nosotros los abogados vamos a tener que redimensionar nuestro giro de cómo habíamos entendido nosotros el derecho, ¿no? Ahora que hemos estado facilitando las controversias, porque eso hemos estado haciendo en los últimos años, ahora nuestra profesionalización, nuestra especialización, tiene que ir en cómo evitamos la controversia, ¿no? Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, creo que quedó clarísimo. Yo no quería entrar tanto a estos temas porque me parece que es ya tener al Reino Unido es una garantía, estos temas no se deban hablar. Aquí, tratando de regresar más a los temas que les interesa a la gente de la cultura. Un poco también, quería una continuación, ¿cómo se está planeando? Tengo preguntas acerca de cómo se está planeando, una vez que termine la obra, la continuidad. ¿Cómo se da la garantía de que esas obras que se hagan, una vez que se pasan, se termina la obra, bueno, y ahora, ¿cómo se mantienen? ¿Ambas? ¿Kate? Sí, no, esa es una muy buena pregunta y es una de las razones por qué queremos introducir las metodologías BIM dentro de los proyectos, dentro de las obras de reconstrucción. Por aquí se puede ver toda la vida del ciclo, la life cycle, ¿no?, del proyecto. Y esa parte tiene que ver, por supuesto, con el mantenimiento. Porque si uno solo se enfoque sobre la parte que tiene que ver con la construcción, esto no va a ser una obra sostenible. Entonces, creo que desde el principio, esto es parte del plan. Se debe hacer obras sostenibles y también prevenciones sostenibles. Gracias. Ahí, solo para complementar, sé que hay bastante también preocupación de qué es lo que pasará con estos megaproyectos. Y hay algo que nosotros ya hemos demostrado también en los Juegos Panamericanos, que es armar justamente un equipo de legado para que se vaya administrando, ¿no? Y a veces eso gusta y no gusta porque genera estos cambios y siempre molesta a alguien, ¿no? Y lo digo porque hoy, por ejemplo, algunos deportistas salían a señalar de que está funcionando no el legado, ¿no? Y es que ahí confundimos sesiones. El legado estaba para qué? Para dar el mantenimiento correspondiente y darle el valor agregado a todas nuestras sedes deportivas. En este momento no podemos decir que haya una sede deportiva que esté sin mantenimiento. Entonces, lo mismo haremos para estas, con mayor razón, estas obras que van a quedar a favor de Piura también tendrán su esquema de legado y eso es uno de los componentes de apoyo, lo ha explicado el embajador en su presentación, uno de los componentes de apoyo es el legado. Así que por allí yo creo que ya tenemos varias lecciones aprendidas como país y no estamos lejos de acercarnos cada vez más a hacer proyectos eficientes en nuestro país, ¿no? O sea, es decir, empezar a preocuparnos desde la idea, desde cómo empieza y cómo va a terminar. Gracias. Hay otras preguntas sobre la transferencia de tecnología y referías algunas al BIM y a los otros sistemas para control de proyectos. Entonces, me preguntan si va a haber también capacitación en Piura para estas metodologías de control. ¿Cómo están planeando hacer la transferencia de tecnología? Gracias. No, muchas gracias a la pregunta y también he visto en el chat que hay bastante interés en el tema de BIM. Originalmente hemos planeado hacer más asistencia técnica en términos de capacidades en persona, ¿no? Pero con la situación que estamos viviendo con el COVID, hemos empezado con algunos cursos más virtuales. Pero esto es algo que estamos planeando justamente en ese momento. Hemos empezado, que es algo bastante como normal, con el Estado Nacional. Pero la idea es justamente, como muchos han dicho dentro del chat, que queremos usar este proyecto de la reconstrucción con cambios para ampliar las oportunidades de capacitación hacia las regiones, como es el caso con Piura. Entonces, tenemos la parte que tiene que ver con las obras por sí mismas y por transferir el conocimiento a través del involucramiento de autoridades regionales dentro de las obras. Y también tenemos la parte que es la asistencia técnica del Estado, del gobierno británico. Y por eso vamos a continuar con la parte que también es en paralelo con el proyecto, que también puede ser algo que se puede usar para proyectos del futuro. Gracias. Gracias a ti, Kate. Amalia, ¿hay un plan de capacitación para los ingenieros en el BIM por parte de la autoridad? Sí, por eso es que justamente dentro del G2G hay una sección de aliados estratégicos. Y cuando justo teníamos una conversación con la Universidad de Piura y también lo hemos hecho con la Cámara de Comercio, ahí presentaba cuáles eran los socios estratégicos en Piura. Y está justamente la academia, está en la sociedad civil, a través de los gremios, los colegios profesionales, como el Colegio de Ingenieros, porque tenemos que trabajar no solamente para que se realicen las, tenemos que trabajar de manera conjunta para que se realicen los proyectos, a través de la participación ciudadana, sino que también para la preparación y para la transferencia de conocimientos a nivel regional. Sé que es un poquito complejo, para mí lo es, porque yo soy, como siempre les digo a los ministerios, nosotros somos una humilde unidad ejecutora, ¿no? Entonces no tengo yo dentro de mis alcances hacer política, pero siempre de la mano seguramente con el Ministerio de Economía, que siempre nos brinda su apoyo, nosotros estamos muy agradecidos como el Ministerio de Economía, valiéndonos de las potestades que tienen ellos, nosotros sí queremos, así lo hemos hecho con los americanos. O sea, yo no podía contar a toda la gente y decir, ¿sabes qué? Me voy a poner a capacitar sobre buenas prácticas en contratación pública, porque esa función de quién es, de los, ¿cierto? Pero yo creo que de manera articulada lo vamos a hacer, y esa es la finalidad, por lo menos la ministra lo tiene muy claro, y quiere que esas buenas prácticas se expandan, entonces yo creo que haciendo esa sinergia vamos a estar necesitando de las universidades para poder hacer esta preparación e introducir a nuestros profesionales a estos temas, ¿no? O sea, probablemente no les demos una carrera, una especialidad, pero sí por lo menos el tema general para que puedan ir conociendo más de esto, y sobre todo conociendo de los nuevos esquemas, ¿no? La gente, sobre todo los jóvenes, creo que yo para entender el flujo del contrato NEC lo tuve que leer, no miento, como tres veces, ¿no? Y si no fueron cuatro para entender, y cuando vino un asistente que yo lo contraté, encima no era abogada, lo leyó una vez y me dijo, ¡Ah, ya entendí! Este es el flujo, ¿no? Este, entonces yo sí tengo mucha esperanza en que la gente que no tiene, digamos, las taras de nuestra gestión pública pasada pueda entender con mayor facilidad todos estos nuevos esquemas de contratación y lo puedan aplicar de manera continua en nuestro país. Sí. Y una de las últimas preguntas es justamente el esquema colaborativo de los contratos. Y si podrías explicar, Amalia, un poco de cómo funciona, qué significa un contrato colaborativo en diferencia con los contratos que tenemos generalmente en la contratación pública peruana. Mira, yo diría que más que la... O sea, más que en la teoría, la diferencia está en cómo se aplica. La contratación pública tiene una modalidad de contrato y probablemente si es que yo quisiera ser colaborativa en un contrato público de la Ley de Contrataciones del Estado, lo podría hacer. No me lo prohíbe, ¿no? Pero, sin embargo, nuestro sesgo y nuestra formación ha ido o ha tenido una tendencia de divorciar al contratista de la gestión pública o del funcionario público. Entonces, nuestra primera diferencia... ¿Y en qué prima este contrato colaborativo? Lo primero es en reconocer que el objetivo de la entidad y el objetivo del contratista tiene que ser uno solo. Ejecutar el proyecto, que el proyecto sea una realidad. Y ahí hay mucha diferencia. Muchos contratistas en nuestro país, digamos, tienen como negocio el no hacer la obra. Ingresan, ganan el contrato y empiezan a empapelar a la entidad, a llevarlo a arbitrajes, a gastos generales, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿el objetivo de la entidad cuál es? Hacer la obra. El objetivo del contratista es ganar plata sin hacer el proyecto. Entonces, lo primero es identificar. Lo primero es evaluar que realmente ambas partes quieren hacer el proyecto. Lo segundo es que allí nos olvidamos del sesgo que si yo converso y que si yo trabajo de la mano con el contratista es porque yo tengo alguna componenda o estoy de acuerdo con él para corromper. Ese sesgo lo tenemos que dejar de lado, ¿no? Y tenemos que pensar que si nosotros queremos que el proyecto sea eficiente y salga bien, tenemos que trabajar de manera conjunta con el contratista. Eso significa que el Estado se va a doblegar frente al contratista de ninguna manera. O viceversa, que el contratista se va a doblegar hacia el... Bueno, eso nos convendría, pero eso tampoco es bueno porque no va en el equilibrio del contrato. Allí he aprendido muchísimo... Yo sé que no puedo decir que soy experta de ninguna manera porque solamente hemos visto lo de los panamericanos, pero he visto en cada contrato que hemos hecho como las palabras simples de decir vamos a trabajar de manera colaborativa y cómo vamos a solucionar este problema cuando el contratista venía y decía tengo estos, estos, estos problemas, ya. Y una sola pregunta cambiaba el sentido de la reunión, ya. ¿Y qué soluciones traes? Te escuchamos. Tienes todos estos problemas. ¿Qué soluciones traes para nosotros y como funcionarios poder ayudarte a lograr esa solución? ¿Y por qué tú tienes contratista la obligación de traer esta solución? Porque tú eres el experto, el gestor al que estoy contratando. Porque si yo fuera la experta, gestora y constructora, seguramente el Estado sería pues el gran constructor, ¿no? Justamente terceriza, porque la experiencia y el know-how está en el sector privado. Entonces, esa lógica empieza a cambiar. Entonces, ah, ok. Entonces, y ellos me dicen, ah, pero tú nos vas a ayudar en esos permisos porque eso, el contrato dice que es mi obligación, pero a mí no me hace caso Cedapal. Y por supuesto que ayudamos. Ahí nos formamos, ahí somos un equipo. Así sea su obligación y esté en mis manos ayudarlo, lo ayudo. Porque superar ese problema es un beneficio para el proyecto. Ese cambio, ese cambio de chip, es realmente el contrato colaborativo. Y además de ello, viene una serie de condiciones, como vuelvo a repetir, será en otro momento, pero también están los incentivos positivos, ¿no? Oye, si tú terminas esto antes, tienes un premio. Si tú gastas menos en el proyecto, tienes un premio. Oye, si tú fastidias menos, tienes un premio, ¿no? Entonces, vamos trabajando de manera coordinada para que este proyecto tenga también su asidero y podamos lograr ese objetivo, ¿ok? Eso me parece que en líneas generales es lo que hace la diferencia. Por eso digo, la teoría no es el problema, somos nosotros, nosotros que tenemos que redimensionar nuestra forma de ver un contrato público y de poder dar soluciones ágiles y también innovadoras. Muchísimas gracias, Amalia. Para mí me queda clarísimo, pero bueno, siempre hay la desconfianza del producto del pasado, ¿no? Entonces, sí. Y justo una de las preguntas es, ¿cómo hacemos, digamos, la sociedad civil para saber que lo que se está planeando, se está haciendo, efectivamente se cumpla entre los plazos y el presupuesto? ¿Cómo se puede garantizar, cómo puede participar la sociedad civil en esta distancia? Mira, primero, porque en este punto nosotros estamos trabajando una, ahora dado el COVID y demás, estamos trabajando en una plataforma de participación ciudadana, es decir, va a haber una plataforma digital para la participación ciudadana, pero además tenemos que encontrar la manera de cómo vamos rindiendo cuentas, por ejemplo, rindiendo cuentas a nuestra ciudadanía, el río Pibra. Todos, todos en Pibra están preocupados, y yo leía algunas preguntas y muchas decían, ya, pero eso es lo primero que tienes que ver, o sea, a mí, o sea, es como decir, ya, pues, te felicito por hacer tus colegios de hospitales, pero ¿qué hay con el río? Y es que es una gran necesidad. Y en este caso, por ejemplo, nosotros ya hemos dicho por parte, a nosotros nos acaban de dar, nos han puesto a disposición la unidad ejecutora, estamos pendientes de formalizar esta unidad ejecutora, y hemos dicho, vamos a lanzar la culminación del estudio. Hay una primera parte que se le reconoce al consorcio que fue contratado por el gobierno regional, y lo demás lo vamos a contratar a su culminación. Así como ahora estamos diciendo eso, cuando lancemos el proceso, nosotros ya, justamente de estos roadshows, de estos webinars que tenemos constantemente con distintos stakeholders de Pibra, nosotros ya tenemos clarísimo que hay una serie de estudiosos, ingenieros, conocedores del tema que quieren aportar. Entonces, dentro de los términos de referencia, nosotros ya estamos señalando de que tienen que haber estas plataformas a través del Colegio de Ingenieros, y por ejemplo, para que puedan haber estos conversatorios, y que pueda, que todas estas organizaciones puedan darle su opinión, su punto de vista, a este consorcio que va a culminar los estudios del río Pibra, ¿no? Y así como eso, cuando vaya avanzando estos estudios, nosotros también iremos informando a la ciudadanía. Tenemos que encontrar nuevas formas de participación. Ahora, esta es una forma. Lo que estamos haciendo en este momento ya es ir transparentando lo que estamos haciendo. Cuando en nuestra historia de la contratación pública nos hemos juntado, digamos, todo tipo de personalidades para ver específicamente una política de contratación, ¿no? eso era algo que se hacía en automático a través del SEACE. Ahora nos estamos reuniendo para ver cuál es el mejor esquema. Ya la gente no quiere conocer los temas por encima, sino que quieren tener el tema de fondo. Y eso para nosotros es muy importante porque realmente es lo que a nosotros nos permite y nos facilita poder ir informando de nuestros avances, de lo que se va a avanzar en los estudios, de lo que se van a avanzar en los proyectos, ¿no? Obviamente, como en todo, hemos empezado por los proyectos que tenían mayor contenido técnico avanzado, pero luego vienen ya las soluciones integrales y estaremos también siempre informando a la sociedad civil de estos avances. Bueno, muchísimas gracias, Amalia. Discúlpame por haber hecho como una sorpresa hacia ti, pero estoy encantado de tu participación y de tu ayuda. Bueno, lo dejo con el rector, don Antonio Auruña, para que dé unas palabras finales, no antes sin despedirme de la excelentísima embajadora del Reino Unido, Kate Harrison. Muchísimas gracias, Kate, por mi parte. Te dejo con Antonio. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Espero que haya sido de su gusto, en especial a la embajadora Kate Harrison por su disponibilidad para estar con nosotros durante todo este tiempo y por su presentación, que al mismo tiempo ha sido sintética y completa. También, pues, Jaime ha saltado a Amalia, pues, muchas gracias por haber estado presente y por haber tenido la disposición y la amabilidad de responder. Y como hemos señalado, pues, los organizadores, la Universidad Nacional, la CAMCO, el Colegio de Ingenieros, la Universidad de Piura, pues, esperamos que se puedan seguir teniendo estos webinars, probablemente algunos más enfocados, tratando de los diferentes proyectos que todos esperamos que se ejecuten. Nada más, repetir mi agradecimiento a la embajadora. Gracias. Gracias.